¡Hola, hola! Venezuela, saludos para quienes nos introducen a esta hora de la mañana del programa Matutino, que inicia la mañana con alegría, con entusiasmo, y es el único programa que se escucha por radio y se ve por televisión a esta hora. Miren, vamos a recordar las redes sociales, claro, ¿cómo no? Lo certifico. Las redes sociales, arroba BTV, canal 8, arroba al aire BTV, arroba Pedro J. Yajure, arroba Raldair, El Mundo con Venezuela, en una de las etiquetas, y tenemos otra etiqueta que la proponemos nosotros para que ustedes puedan enviar sus preguntas durante este día, numeral, al aire con Faría, 7.30 minutos. Un Momento con... Sí, señor, bueno, Un Momento con... Un Momento con... Bueno, quien nos acompaña hoy es economista, tiene un posgrado en Economía Internacional, fue diputado a la Asamblea Nacional, fue ministro de Comercio e Inversión Extranjera, también es constituyente, profesor universitario, y no sigo porque tenemos que presentarlo. No, le faltó una. Bueno. Le gustan los temas y los terrícolas. También, también, el constituyente Jesús Faría nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Leí, hola, Pedro. ¿Cómo estás? Y los tiburones de la guayla, los campeones. Ah, también. Ah, bueno. Pero así no se comienza en este programa. No, yo lo voy a ayudar. Yo lo voy a ayudar porque además es en la parroquia del Valle. Se me había olvidado ese detalle. Acá, acá, profesor Jesús Faría, así se saluda. Hola, ¿y dónde está ese? Aquí no lo pusieron. No, lo tengo yo. Tú lo tienes nada más. Hola, hola, Venezuela. ¡Saboroso! ¡Amigo! Hacerlo, otro, sueldo a la competencia. Doctor, aquí no va. Pero ya lo patentó, no lo ha patentado. Está libre. Está libre. Lo puede decir. ¿Cómo no? Además que tenemos temas que solicitó él. Porque cuando lo invitamos, dijo, bueno, que yo voy, pero tengo estos temas que deben ustedes colocar en el programa. Espero que lo coloque, por lo menos. Claro. Son piezas largas, pero hay que colocar. Sí, por favor, si sea de cortina. Pura salsa criminal aquí. Profesora, su feliz economista, y además que este ha sido un tema, bueno, tendencia. Desde el anuncio, desde mucho antes del anuncio del presidente Nicolás Maduro, presentó ocho propuestas de leyes a la Asamblea Nacional Constituyente. Adelantó un poco acerca del contenido de esas leyes. ¿Cuándo comenzamos nosotros a ver resultados de lo que se propuso en la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente tenemos la enorme responsabilidad de desarrollar un amplísimo debate. La Constituyente, por definición, es el ejercicio del poder a través del pueblo, de tal manera de que nada de lo que nosotros podamos decidir allí lo podemos hacer de espalda o al margen de un debate popular, que no solamente contenga la opinión del pueblo, sino que active al pueblo en función de su concreción. Esas leyes tenemos que conocerlas nosotros como constituyentes y tenemos que darlas a conocer al pueblo y desarrollar una gran fortaleza en función de su concreción. Hay unas que son muy importantes, todas son importantes, pero hay unas que tienen algunas prioridades. El tema fundamental en lo económico y por lo tanto también en lo político y social, el tema de la especulación que golpea durísimamente a los sectores populares, hay unas iniciativas importantes, no se cierra el capítulo de la línea política y de la lucha en contra de la especulación con esas propuestas, sino que es una brevoca, un inicio para ello. Y aquí yo quiero destacar dos elementos. Una nueva forma, un nuevo esquema, un nuevo mecanismo para establecer precio, formación de precio. Es decir, que todos los actores económicos van a participar en la definición, en la fijación de ese precio y después de esa fijación habrá una revisión y un seguimiento permanente para garantizar que ese precio sea justo. ¿Para quién? Justo para los consumidores, justo también para los productores. Ahora, ¿qué ocurre, profesor? Y allí lo detengo. ¿Qué ocurre mientras está ese proceso? Es decir, mientras se reúnen, verifican los precios, la estructura de costos, las personas involucradas o los organismos involucrados, ¿qué ocurre con ese usuario o esa usuaria que necesita adquirir productos de la cesta básica y siguen incrementándose de precio? Nosotros tenemos un mecanismo, que es la supervisión, el control a través de organismos del Estado y ahora tiene que sumarse también el pueblo, los CLAP y todas las fuerzas populares. Eso también está contenido. Es una ley, pero eso no excluye. Que ya se active, pero con mayor fortaleza y eficiencia que lo que hemos hecho hasta el momento. Tenemos que hacernos una autocrítica. Hay una guerra económica y dentro de la guerra económica, Dollar Today juega un papel estelar, perturbando de una manera dramática la economía y con un impacto social devastador. Y lo que nosotros hasta el momento hemos hecho para contrarrestar eso ha sido insuficiente. Y eso se observa claramente en los niveles de precios. ¿Hasta dónde han llegado? Si eso es así, nosotros tenemos que ir a nuevas formas, a nuevas políticas y a nuevos esquemas de contención de la especulación y reversión de los mismos. Ahora, fíjate, un último detalle. Tú preguntabas ahí, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace la gente mientras esas leyes se llegan a realizar, se concretan? Yo creo que lo primero que tenemos que decirle a la gente es que no hay salidas mágicas, varitas mágicas, panaceas para este problema. Es un problema de naturaleza estructural. Es una gran batalla que tenemos que dar nosotros. Nadie va a lograr disminuir la especulación con medidas administrativas o con acciones gubernamentales. Es una gran batalla de todo un pueblo en contra de una fuerza y un flagelo que se desató precisamente para atentar contra la estabilidad política, para golpear duramente al pueblo venezolano y para desestabilizar al gobierno, lo que nosotros definimos como una guerra económica contra eso. No hay soluciones mágicas y además tenemos una economía que es parasitaria y altamente especulativa por su naturaleza. Entonces tenemos que actuar sin esperar que con una acción se va a solucionar todo el problema, pero con la convicción de que tiene que haber mucha constancia, mucha organización, mucha contundencia y mucha inteligencia en el diseño de esa estrategia. Y un último comentario, nosotros hemos hecho, o se han hecho anuncios importantes, para fijar los precios en una nueva modalidad, mucho más transparente, mucho más objetiva, mucho más viable, y activar una gran contraloría, una gran fuerza popular para evitar la especulación. Pero eso no es suficiente. Y el presidente lo asomó. Otros elementos fundamentales tienen que complementar este esfuerzo para que realmente tengamos el resultado y el propósito que estamos esperando, reducir la inflación. Ahora bien, el Estado venezolano, a través de las políticas sociales implementadas por el gobierno, ha tratado precisamente de darle respuesta eficiente a la población. Sin embargo, los sectores productores, las oligarquías, digámoslo de esa manera, porque son los que quieren ganar más, tienen en esta oportunidad, en esta etapa de presentar nuevos esquemas de la economía venezolana, tienen interés, en verdad, de producir y darle servicio adecuado al pueblo, a la población. Y están ellos, cónsulos, ganados para que se rían por la política que establezca el Estado venezolano. ¿Hay voluntad política? Aquí hay dos cosas, exactamente. En primer lugar, yo creo que aquí hay un sector productivo nacional, e incluso empresas extranjeras que están radicadas en nuestro país, y que están y apuestan al desarrollo económico. Están dispuestos a trabajar en función del desarrollo del país. Para eso se necesita una institucionalidad muy sólida, porque es el gobierno, la institución es el que rige, el que regula todo el desempeño de estas empresas. Y tenemos normas y tenemos leyes y tenemos instrumentos que pueden someter y deben hacerlo. Y con el apoyo popular, por supuesto, esa posibilidad aumenta y se potencia. Pueden someter a cualquiera que vea en la especulación la vía más expedita para hacer enorme fortuna lo que ha ocurrido. Y no ahora, es un proceso de décadas. La especulación y el parasitismo como elemento fundamental para enriquecerse a través de negocios. Tu último comentario de eso, eso por una parte. Pero por otra parte, existen factores de enorme poder nacional y extranjero, que nos han declarado la guerra, y esa guerra ha escalado a niveles tales que el gobierno de los Estados Unidos ha emitido sanciones económicas, además de las amenazas de intervención militar. Eso encaja perfectamente en el escenario que estamos leyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Muchas veces lo hemos dicho, no es una guerra convencional a la que estamos sometidos y tenemos que ir con instrumentos y con formas de lucha no convencionales. El despliegue popular, la máxima eficiencia, el mejoramiento del tema comunicacional, el despliegue geopolítico, alianzas estratégicas, todo eso pertenece a la vida no convencional, sobre todo la lucha del pueblo. Pero también tenemos que ser mucho más eficientes en el ámbito convencional, que es absolutamente esencial para que la economía se desempeñe de una manera mucho más... Allí, allí la rescato. Tenemos que ir al corte y le voy a dar una pregunta, porque según su experiencia, ¿en dónde está la falla para no detener esa especulación? O sea, ¿en dónde está la falla? ¿En dónde se debe, bueno, enfilar las baterías para controlar toda la situación que evidentemente está afectando a todo el pueblo venezolano con respecto al tema económico? Siete de la mañana, 40 minutos, Jesús Farías con nosotros, numeral al aire con Farías para que me den sus preguntas, que además ya tenemos por allí. Pero tenemos nuestro tema doradito, ¿verdad? Ay, ay, usted, Pedrito lo tiene allí. Se lo... El que madruga está al aire, con Tairral y Pedro Yajure. Siete de la mañana, 48 minutos. Rápidas en la red. Recordemos las redes sociales, arroba BTV, canal 8, arroba al aire BTV, arroba Pedro Yajure, arroba Raldair. Numeral el mundo con Venezuela es una de las etiquetas, numeral al aire con Faría, sin la S, numeral al aire con Faría, para que ustedes puedan enviar sus preguntas y sus comentarios a nuestro invitado. Además de las redes sociales, nuestro punto de contacto es 0426-516-8826. Mira, por acá, bueno, hay cualquier cantidad de mensajes, buena parte para nuestro invitado. Dice acá, Emerix Urbaneja, que nos escribe el Estado Monagas, dice el aire con Faría, utiliza la etiqueta, dice un buen ejemplo de la aplicación de la ley y de sanciones fuertes a las que el comerciante le teme. Es lo que debe hacerse para los avances, dice Emerix Urbaneja. Hola, 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 saludos en sintonía. Pedro, ¿cómo hacemos con los... la comida está súper carísima? Esas medidas, ¿cuándo las conoceremos? Dice por acá. Ángela Castro dice, fiscalización a los chinos en los TEC, que todas las semanas aumentan los productos. Por acá, por favor, difunda un mensaje. Este liceo no está capacitado para las clases, ayuda, por favor. Esto es... no dice cuál liceo... esto es en Yaracuy, municipio de Gruzual. Para que le hagan un llamado al Ministerio de Educación, se los pido en el liceo Padre Vicente, que está en malas condiciones. Numérale el aire con Faría, dice camarada Jesús. Paso para felicitarle por el buen trabajo que está haciendo. Decirle que la parroquia Santa Rosalía está activa y siempre te apoya. Esto es Clac Pradera, quien escribe este mensaje. Saludos, buen día. Saludos en el programa, excelente. Los felicito en nombre de Andremil Lameda, también Yusbeili, allá en Yaracuy, cuicuy. Mira, Yanet Pino dice, al aire con Faría, por favor, urgente fiscalización de charcuterías, carnicerías, mercado de Catia, especulación. Saludos, caparades. Guayana, las ventas de repuestos de refrigeración venden y cambian los precios cada rato. Bueno, nosotros continuamos acá con el constituyente de su faría. Por allí van los mensajes y la consulta relacionada al tema de la especulación, de los precios. Le voy a dejar una pregunta al aire y es, ¿qué ha fallado o qué ha faltado en ejecutar para poder controlar la especulación? Mira, la especulación es parte de un proceso donde participan factores económicos y factores extraeconómicos, es decir, políticos e incluso internacionales. Nosotros estamos inmersos en una profunda crisis, como resultado, lo hemos dicho en muchas oportunidades de la guerra económica, pero también del fracaso, del agotamiento del modelo rentista que ocurrió en los años 90, que nosotros estamos obligados a transformar ese modelo económico en un modelo productivo. Y el tercer factor es la caída de los precios del petróleo que nos dejó en el esqueleto para afrontar cualquier situación. Una economía muy dependiente de la divisa, adolece de esta y por supuesto no puede darle respuesta a muchas situaciones. ¿Qué debemos hacer nosotros frente a esto? Que tiene gran impacto, fíjate lo de Dollar Today, lo del bloqueo financiero, lo de las sanciones. Ayer se conmemoraron por 44 años, o el 44 aniversario del derrocamiento de Saludrayende, que fue el resultado de una política del presidente de Estados Unidos, Nixon, dijo de una manera criminal, ni una tuerca para el gobierno de Allende, ya vamos a hacer que la economía cruja. Y esa economía se vino abajo y generó un caldo de cultivo para el golpe de Estado. Esa misma receta se la han querido aplicar a nuestro país y ahora con renovada fuerza a través de las sanciones de Donald Trump. No lo han logrado, ni tampoco lo van a lograr, pero la mayor garantía de que eso no ocurra es lo que nosotros estemos en capacidad de hacer. Hemos hecho cosas muy buenas y planteamientos que son muy oportunos. El despliegue popular, eso es bueno para controlar los precios, pero eso es atacar el efecto de un problema que es más profundo. Esa medida de control, de fiscalización, a escala mucho mayor a lo que veníamos haciendo nosotros a este momento, y la formación de los precios de una manera más transparente debe ser complementado. Yo diría, tendríamos que aplicar un plan de emergencia agrícola para desarrollar la producción de determinados rubros con mayor fuerza y mayor énfasis. Que todo el Estado, y con esto incluyo la población, se concentren en la producción de esos rubros. Además de constituir precios que estimulen la producción, desarrollar un conjunto de acciones, dotación de materia prima, acceso a las divisas, importaciones necesarias, compras del Estado, distribución eficiente de esos productos para que le llegue a la población. Entonces es un plan de emergencia, y bueno, políticas que ataquen el centro del meollo. Además se preocupa el tema de la regulación de los productos, porque, bueno, uno se puede preguntar, regular productos que luego no se consiguen en el mercado y que obligan al ciudadano común a adquirirlos por otra vía. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser positivo el tema de la regulación de estos productos? La regulación está bien porque te permite ajustarte a las condiciones permanentes. Cuando tú fijas el precio y lo dejas estancado, lo dejas allí, ahí hay un problema, porque aumentan la inflación, los costos sobrepasan los precios y nadie va a producir. ¿Sería sincerar los precios? Deben sincerarse de una manera permanente y garantizar que existe una ganancia razonable y que el precio cubra los costos para que la actividad productiva se pueda sostener. Ahora fíjate, los costos están muy presionados por dólar today, porque ese se ha convertido en el referente, en el marcador de toda la economía. Nosotros no desearíamos que eso ofrece así, pero eso es así, porque es una economía especulativa, es una economía con graves problemas cambiarios, no tenemos la suficiente divisa, y el que ofrece divisa es algo realmente criminal, miserable. Fijan el dólar al precio que le da la gana, sin ningún tipo de referencia real, pero eso es lo que vale, es un poder, no es sencillamente una página web, es un poder que se ha impuesto para finalizar la idea, y nosotros tenemos que hacer algo para atacar eso, y tenemos que hacer algo distinto a lo que habíamos hecho. ¿Qué debemos hacer? En materia cambiaria, mi opinión, no vayan a meter a nadie en este problema, es mi opinión muy personal, nosotros deberíamos ir a un cambio dual, pero de verdad, un dólar preferencial, no puede ser el de 10, eso ya no existe, eso no tiene ningún tipo de relación con la realidad, pero podría ser algo más o menos que el DICOM, que sirva para asignar las divisas para la compra de insumos, materia prima y productos, tanto del sector, medicamentos y de alimentos. ¿Quién va a alimentar eso? Los dólares de la industria petrolera. Y después tener un mercado libre, pero libre de verdad, con intervención del Banco Central de Venezuela, que va a subir ese dólar, sí va a subir, pero va a estar muy por debajo, de dólar today, y lo va a obligar a bajar con el tiempo, creando confianza. ¿Quién va a ofrecer y demandar divisas? Todos los que necesiten divisas, y todos los que tengan divisas. Ahora tú le vas a disputar el terreno de la oferta y demanda de divisas a dólar today con un mercado que tú puedes supervisar y tú puedes transparentar. ¿Qué vamos a tener? Un dólar al inicio, un poco más caro, pero que va a ir bajando de una manera considerable cuando tú generas confianza, y allí confluyen los que tienen y los que demandan. Eso lo tenemos que hacer de una manera urgente. Dólar today no lo vamos a derrotar. O lo que vaya a sustituir al dólar today no lo vamos a derrotar con una medida administrativa, ni con ningún decreto. Es con medidas concretas que disputen el espacio y haga que éste sea desplazado. Ahora, eso no significa llover sobremojado. Se le van a seguir dando dólares a empresarios, que lo que hacen es traer chatarra y dejan el resto de los dólares por allá, y alguna parte la colocan en el mercado paralelo, que es lo que han obtenido grandes ganancias. No es más fácil, ustedes no se han paseado por nacionalizar las importaciones. Es decir, que el Estado venezolano sea el que haga, compre en este caso, vamos a Asia a comprar la materia prima para elaborar una aspirina, por decirte algo, y el empresario o la transnacional le entregue en bolívares a el Estado venezolano una vez que esté impuerto el costo de esa materia prima para la aspirina. ¿No sería más fácil eso que en vez de darle, seguir dando dólares a los ladrones que se han llevado los dólares del país, que es lo que han traído chatarra? Si eso lo pudiéramos hacer, creo que sería una solución importante. Hay cosas que desearíamos hacer, pero en ocasiones no estamos en capacidad de llevarla a cabo. ¿Qué lo frena? No estamos en capacidad de llevarla a cabo de manera eficiente. Para eso se requiere una enorme capacidad de logística y operativa. Concentrar en las manos del Estado todo el comercio exterior. Ojalá lo pudiéramos hacer en esos términos. Pero se han paseado por allí. Por supuesto, eso se ha evaluado. Y si me preguntas a mí, y esta es mi opinión muy personal, creo que no se ha implementado porque no hemos tenido la capacidad de eso. ¿Qué significa eso? Importar y ajustarse a las necesidades y al perfil de la producción de todas las empresas. Eso es muy complejo. Porque cada empresa tiene sus condiciones, tiene sus características, tiene sus patrones tecnológicos. Si lo pudiéramos hacer sería maravilloso. Ahí podríamos cerrar, en parte. Pero por otra parte tenemos que reconocer, el Estado, y aquí es la enorme tarea de la transformación del Estado revolucionario. Chávez hablaba, golpe de timón, la lucha contra dos flagelos, el burocratismo y las corruptelas. Ahora, nosotros estamos en capacidad de abordar eso. Ahí está el tema de Cadivi, el tema del mecanismo cambiario. Yo participé en esa comisión. Y allí se presentaron informes de un volumen extraordinario con detalles muy importantes. Y el presidente lo planteaba en su elocución del jueves. Falló esa comisión presidencial porque el ente que estaba llamado a procesar las denuncias y a sentenciar y a sancionar era la fiscalía. Y lo que hicieron fue desarrollar una política de corruptela, pero sin ningún tipo de límite, chantallando a las personas que estaban involucradas y obteniendo enorme fortuna. Bueno, nos quedan muchos temas. Tenemos que despedir. Pero yo le voy a dar un minuto, un minuto al profesor Jesús Farías, porque dijo el vicepresidente recientemente que no se van a hacer subastas DICOM. No se va a seguir haciendo subastas DICOM y se van a instalar casas de cambio, pero con otra moneda extranjera. ¿Cómo se puede digerir esto, en este caso, para la inversión extranjera? Hay dos cosas ahí. La inversión extranjera va a tener una nueva reglamentación. Estamos a la espera del proyecto. No lo hemos visto. Eso es algo positivo. La inversión extranjera llega en función de tres factores. Estabilidad económica, estabilidad política y seguridad jurídica. Eso aporta en esa dirección. Y lo otro. Nosotros tenemos que salir de la esfera del dólar. Nosotros estamos en la esfera del dólar porque siempre fuimos en el pasado un satélite. Político y económico del imperialismo estadounidense. Gran proceso de liberación nacional. Tiene que dar avance importante en lo político, en lo económico, de cara a la independencia. Por una parte, estamos atados a eso. Pero por otra parte, por ser una economía petrolera, y el petróleo ser un commodity que se tranza con dólares, estamos nosotros sometidos. Tenemos que ir a otro esquema. Estamos experimentando. Esta es una iniciativa extraordinaria que tenemos que evaluar de una manera muy correcta para que sea factible. No es fácil esto y tampoco es inmediato, pero tenemos que hacerlo factible. La salida que nosotros definamos para independizarnos de las manipulaciones con el dólar y sobre todo de las sanciones que nos impactan a nosotros por transar con dólares, esa es la necesidad. Tenemos que salir de dólares porque el que maneja los dólares nos quiere arruinar y asfixiar y tenemos que ir a otro esquema. Pero ese otro esquema tiene que ser lo suficientemente estudiado y tiene que ser profundamente revisado y tiene que ser viable. Y yo diría también que tiene que ser progresivo. Eso, si no lo hacemos bien, afectaría negativamente a la inversión extranjera, pero confiamos en que lo vamos a hacer bien. Profesor Jesús Faría, nos tenemos que despedir. Vaya que han participado en el escritorio. Luego usted puede ingresar a las redes sociales en Twitter, coloca numeral en el aire con feria y va a ver los mensajes, las preguntas, las consultas, las propuestas que han surgido a través de la audiencia. Gracias por acompañarnos esta mañana en este programa. Me dejaron muchas interrogantes. Sí. El patrioto. Ahí nos vamos a ver con el tema. Váyalo. Rito. Sabrosura. Si se la sabe la campaña. Ajá. Ah, pero ¿quién ha escuchado aquí? Es el maelo, ¿no? Aquí se escucha. Ah, ok. Era maelo, maelo Rivera. ¿Cómo se llama la canción? Yo estaba en un pasivo. Ajá. ¿Pero por eso qué? Sí, vale. Yo los evalúo para ver si saben bailar. No bailo, no bailo muy bien. A la última persona que bailé...